Miley ayuda a la clase media. Vamos a ver cómo hace minutos en un programa de televisión dice que va a darle una mano a los chicos que están estudiando y la gente que no está pudiendo comer. O sea, con la educación y con la comida, no se jode. ¿Cuándo tiene previsto anunciar? Vamos a la contención. En estos días está trabajando la licenciada Petovelo con Luis Caputo para hacer esto. Es más, va a haber también vouchers para poder comprar útiles, para poder darle contención también a la clase media. Pero es ahora, porque comienzan las clases en marzo. Ya debería ser. Estamos muy cerca con eso. Lo que pasa es que estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de los comedores también. Porque una de las cosas que pasaban, venían los gerentes de la pobreza, nos pedían bolsos de comida. Primero que no nos daban la contraparte, nos decían un número y no nos decían quiénes estaban a tener ese número. Vos no tenés que tener registrado eso. Y no solo eso, sino que además, que era más grave, cuando te cotizaban el bolso de comida, era por calidad premium, por decir algo. Y cuando vos, por ejemplo, agarrabas los fideos que venían, que supuestamente era calidad premium, y los ponías en legal se te rompían. Le daban cualquier cosa. No sé si soy claro. Sí, le daban cualquier cosa. Exacto. Y además, en otros casos, además, vendían esos bolsos de comida. O sea, teníamos una cosa verdaderamente... Por eso también se generó esa situación de tensión en el Ministerio del Capital Humano, cuando la Ministra del Capital Humano salió y los enfrentó. Bueno, me parece clave esta serie de medidas que igual, después de analizar, las dos caras. Entendamos también que esto es algo que no podría encuadrarse dentro del liberalismo. Pero primero vamos a analizar por qué habría que hacer esto y después, no por qué no habría que hacerlo, sino más bien por qué lo van a criticar. Y capaz, con cierta razón. Bueno, respecto a por qué habría que hacerlo, me parece clave. O sea, él mismo dijo que iba a ayudar a los que necesiten, y en especial la clase media. O sea, la gente de más abajo ya estaba con los planes, han multiplicado, han prácticamente duplicado los montos. Así que creo que la gente de menos recursos, los que reciben planes... Incluso, pensemos esto, mucha gente al principio también... Bueno, al principio, estamos en el principio, en realidad, van apenas dos meses, pero al mes, a las tres semanas, había gente enojada diciendo que al final iba a ayudar a los planeros, pero no ayudaba a la clase media. Y un poco de razón tenían. No lo voy a negar. En su momento lo dije. O sea, todos los descalabros que se están viviendo hoy, la subida de precios, la inflación, todo eso no es culpa de mi ley, es culpa del gobierno anterior. Eso también lo he aclarado. Tengo 200 vídeos explicándolo y creo que quien piense lo opuesto no tiene ni dos dedos de frente, no tiene ni de economía y liberal o a este gobierno no lo votó, claramente. Esquienarista. Ahora, hay que ayudar a la clase media, claramente. O sea, si no, justamente que es la clase que mantiene el país, sino quien lo va a mantener. A los de abajo, obviamente, sacarles un plato de fideos a alguien que hace con suerte una o dos comidas al día es liquidarlo directamente. Es liquidarlo. Por eso me parece que, en este caso, lo que habla, por ejemplo, de la comida, es imprescindible. O sea, él mismo lo dice. Estos gerentes de la pobreza, que querían seguir viviendo del Estado, por eso fueron a armarle un quilombo ahí afuera a Petovelo, que lo analizamos acá en el canal, afuera del Ministerio de Capital Humano. Por eso iban. O sea, estafaban a la gente. Como escuchamos, lo dijo Milley. Pedían plata para comprar algo premium, a la gente le enchufaban, le encajaban algo berreta, lo más barato, y esa diferencia, ¿a quién se la quedaban? Ellos. Por eso fueron a reclamar, porque no quieren perder ese negocio. Después te dicen que estaban a favor de los pobres. Lo mismo que hasta salieron grupos de Facebook que revenden la comida. O sea, revenden el hambre, porque están revendiendo algo que se supone que iba para una persona que tenía hambre, que la estaba pasando mal, que no tenía para comer y lo están revendiendo para hacer plata. ¡Joda! Y después, por otro lado, el tema de la educación. Si va a ayudar a la clase media, media baja, con útiles escolares, con vouchers para los chicos, es necesario. La educación y la alimentación son claves. O sea, son aspectos claves. Son totalmente necesarios. Es imprescindible. Más entendiendo el contexto. Una economía totalmente destruida, tierra arrasada que dejó el kirchnerismo. O sea, todas las medidas que está tomando Milega me parece que son las que hay que ir. Por las que hay que ir es el camino. Ahora, muchas cosas no son inmediatas. No son de un día para otro. Y en ese intermedio hay gente que, si no come o no estudia, la perdemos. Queda fuera del sistema. Entonces hay que pensar en esa gente. Ahora, ¿qué es lo que podrían decir los detractores? ¿Qué podría decir, no sé, alguien que sea un liberal purista absoluto? Que yo me considero más liberal que la mayoría de los que podrían salir a reclamar. Pero digo, también hay que analizar las cosas en el contexto, en la situación. Y si la solución justamente es el liberalismo, en el medio hay unos pasos previos por los cuales es difícil pasar de un sistema a otro. Eso se tiene que entender. Porque uno podría decir que lo que está haciendo es populismo, que lo que está haciendo es socialismo. Y la verdad es que tendrías razón. O sea, salir a darle comida a la gente, aumentar los planes o darle vouchers del Estado, o sea, de plata nuestra que pagamos de nuestros impuestos a otra gente, seré populismo y seré socialismo. Sí, no lo voy a negar, pero obviamente hay que entender el contexto y que lo que está haciendo Millet es justamente lo que hoy se necesita. Se necesita esa plata. Esa gente si no, no puede comer. Esos chicos si no, no pueden estudiar. Entonces en este proyecto intermedio, entre pasar de un socialismo brutal, hiperpopulista, a un liberalismo, en el medio tiene que haber un híbrido. En el medio tiene que haber todas las medidas lo más liberales que podamos, pero sin dejar a la gente de lado, sin dejar que la gente caiga. Digo, yo como liberal no quiero poner un peso para nada. Ahora, si me dicen que es poner para la cultura, como tanto que se está hablando de Lali, para que Lali toque en un concierto, la verdad que no quiero poner un peso, cero, y voy a salir a hacer videos con bronca. Ahora, si me dicen que es plata para darle para los útiles escolares para los chicos, o para comida para la gente que no tiene para comer, es una medida liberal. No, la banco, recontra. Es necesario. Lo mismo para los jubilados. Que ojo acá también, ya hay mucha gente que está diciendo, eh, Millet está castigando a los jubilados. Millet quería recomponer los salarios de los jubilados, ajustarlos para que ganaran igual o por sobre la inflación. Y el kirchnerismo, la izquierda, los de la UCDR, votaron en contra. Ahora, ¿qué quieren que haga entonces? ¿Magia? Es una joda. Mismo ahora va a haber muchos liberales puristas, recontra megapuritanos, que van a decir, no, ya Millet no es liberal, ahora es un populista, ahora Millet se vendió. Eso es socialismo, darle comida en la boca a la gente, él le tiene que enseñar a pescar, o darle los útiles escuelas. Sí, es verdad, es verdad, pero amigo, hay que darle de comer a la gente, si no se te muere. Hay que hacerla estudiar a la gente, si no queda fuera del sistema. Si el proyecto actual de Millet tarda, por ejemplo, un año en empezar a ver, que va a ser menos, pero digo, empezar a ver soluciones de raíz. La gente no puede estar un año sin comer, los pibes no pueden estar un año sin estudiar. No queda otra, desgraciadamente. Si hay que gastar en algo, bueno, por lo menos que se gaste en lo más básico, en el hambre, en las necesidades básicas de la gente. El mismo Nayib Bukele, que dista mucho en lo económico de lo que hace Millet, tiene muchas frases al respecto, de que, por ejemplo, a la gente de la cárcel, él decía que les iba a dar primero de comer a los pobres, a los niños, después a los ancianos, y al final, al final le da de comer, si es que queda algo, a los que están en la cárcel. Bueno, acá también. Lo último que hay que poner, y que por mí, de hecho, no habría ni que poner, es en estas boludeces que dicen de la cultura, que después Lali te las defiende, y esto no sale a defenderlo. Y además, lo de Lali, se puede escuchar los temas de ella gratis en Spotify, o se pueden ver en YouTube los videos de ella gratis, no hay por qué pagarle para que haga un concierto. Ahora, si tenemos que poner plata en algo como para darle de comer a los chicos, sí, y bueno, está bien. En un futuro, en el cual las ideas liberales estén ya en funcionamiento, y empiece a haber todo tipo de negocios, de crecimiento económico, sueldos más altos, todo, bueno, ahí no va a ser necesario, va a ser necesario para grupos muy puntuales y hacer un monto muy específico y pequeño, pero hoy es necesario para la gente, si no se nos mueren de hambre. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes qué es lo que opinan de todas estas medidas, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y tomate como botes, hasta la próxima. Chau.